Casi arrancamos el 2023 con una efeméride trágica después del accidente que tuvo el actor Jeremy Renner dos veces nominado al mejor actor de reparto en los premios de la academia y bueno, más bien mundialmente conocido por ser Hawkeye, Ojo de Halcón o también conocido como Tira Flecha de los Vengadores, de los Avengers quien ayer cubrimos en el programa en vivo sobre el accidente que tuvo antes de ayer con su máquina para quitar nieve en las terribles nevadas que están ocurriendo ahora mismo, ahí por su casa, por su barrio, ahí cerca de Rino en el estado de Nevada en los Estados Unidos y hace apenas un par de horas el posteo por primera vez o sea podríamos decir que rompió el silencio en su cuenta de Instagram con esta imagen, esta fotografía de él estando en cuidados intensivos, donde lo vemos la verdad, la verdad, la verdad, bastante pobrecito magullado y acá tenemos una imagen de él utilizando un tractor, este mismo tractor que es la máquina como la don barredora para quitar la nieve en estas terribles nevadas en las cuales, bueno, no podés salir de tu casa, no podés usar la ruta no podés ir a trabajar, llevar los chicos al colegio, nada, nada podés hacer porque les quedan los caminos completamente anegados acá lo vemos a él utilizando, acá se filmó, esto salió en su mismo Instagram, lo vemos acá es él mismo manejando este aparato que es la topadora de nieve, la quitadora de nieve, la barredora, la don barredora y este es el aparato que fue tan tan peligroso, esto fue en diciembre de 2021, hace exactamente un año apenitas, un año y una semana manejando este mismo aparato, quizás habrá sido este mismo tractor el que le pasó por encima, que le arrolló la pierna y casi lo mata y no sabemos el tema es que tras verlo en el estado en el que quedó, que vemos acá en la foto se ve como que, no es que simplemente le pasó por encima de la pierna parece que claramente lo habrá arrollado, lo habrá arrastrado porque casi se muere y mira como le quedó la cara todo raspado, anda a saber como le habrá quedado el resto del cuerpo después de este terrible, terrible accidente bromas aparte que se han hecho muchas en Twitter acerca de la próxima vez vamos, contratá a alguien que te lo haga por vos y listo pero hay una realidad también, hay mucha gente que vive en estos lugares, es muy común lugares en Europa o en los Estados Unidos donde simplemente nieva un montón y la gente misma se ocupa de limpiar la nieve de su calle porque tienen esos caminitos en el portón de la casa y a ver, si es muy común que la gente misma se haga esta clase de trabajo más si querés ocuparte de tu casa y te las ingeniás para usar esta clase de maquinaria que en realidad, bueno, no es algo muy para joder habría que ver cuántos, yo he leído que es bastante común tener accidente con esta clase de barredoras de nieve pero la verdad que podríamos decir que la sacó barata acá lo vemos que está medio sonriendo está bastante, acá lo vemos con los ojos bueno, debe estar pobre pasado de medicamentos, de sedantes, de analgésicos para el dolor porque recordemos que un médico, vecino de él, le salvó la vida porque lo encontró ensangrentado, sin parar, perdiendo mucha sangre ahí en la nieve y le aplicó un torniquete en la pierna anda a saber cómo se habrá enterado el vecino también habrá sido por los gritos de dolor habrá sido porque alguien de su familia fue corriendo a pedirle ayuda mientras pedían un helicóptero que es lo que vimos también, ¿no? un helicóptero que fue el que lo rescató la verdad que sea como haya sido es milagroso es como les dije recién de pedo que no tenemos la primera tragedia de celebridades en lo que va de 2023 acá vemos en este posteo de Instagram él pone muchas gracias por sus palabras amables pone las manitos ahí de agradecimiento estoy muy arruinado ahora para escribir pero les mando mucho amor a todos y la verdad que esto le trajo mucha tranquilidad a sus fans, a sus seguidores a los fans de su trabajo anterior en películas como Misión Imposible Born películas como los dramas estos creo que era este drama que hizo con Elizabeth Olsen misma también, ¿no? creo que había hecho así bueno, un montón de películas de Hurt Locker bueno, películas que le han valido un montón de premios y prestigio en la industria del entretenimiento un actor muy famoso ya consagrado y definitivamente llevado a la popularidad a través de Marvel por supuesto haciendo de tira flecha acá vemos a sus compañeros de Marvel que son los primeros que vemos acá en su Instagram comentándole vemos a Chris Hemsworth Thor diciéndole rápidamente espero que te recuperes amigo te mando amor para donde estés Chris Pratt el mismo Star Lord le dice continúo enviándote plegarias hermano lo tenemos a Chris Evans el Capitán América diciéndole sos duro como los clavos te amo amiguito vemos que Orlando Bloom le pone te estoy enviando plegarias hermano lo tenemos al director Taika Waititi mi hermano te amo le pone después vemos que los hermanos Rousseau le ponen te enviamos todo nuestro amor hermano y esperanzas para una pronta recuperación tenemos a Vanessa Hatchens quien es ¿cuál era esta? ahí ya me medio como que me perdí ¿cuál era esta? bueno bueno no me no sé no sé cuál es 48 millones de seguidores tiene bueno me suena pero no sé no sé quién es exactamente ahora mismo no me viene a la mente le pone te mando mucho amor para que te cures Steve Aoki ¿quién es? el músico Steve Aoki sí claro el japonés es el músico hermano eres un superhéroe para todos nosotros vas a vas a atravesar esto ¿no? con volando con muchos colores te mando amor y energías positivas y acá y acá mucha más gente le ponen todos estos con la tilde azul o sea todos los famosos que lo quieran mucho Heidi Klam le pone recuperate pronto ¿no? Aza González te amo estoy pensando en vos Jimmy Fallon le pone mucho amor para vos amigo Paul Bettany ¿no? quien hace división en las películas de Marvel te amo amigo te envío mi amor y sanación ¿no? y acá vemos un montón Penelope Cruz le manda amor Kate Beckinsale le manda muchísimos abrazos también un montón de gente Kate Hudson ¿quién más? ¿quién más tenemos acá? bueno un tipo sin dudas muy querido muy querido por toda la industria por todos sus compañeros y la verdad que principalmente esto ha sido un un gran susto un gran susto todavía todavía él se encuentra en terapia intensiva en cuidados intensivos viendo a ver ¿no? cómo se recupera y no tenemos mayor información un comunicado de la familia informó que él atravesó una cirugía durante el día de ayer y que se está recuperando el tema es que después de que semejante bicho semejante bicho como esto te pasa por arriba la verdad que va a ser un milagro amigos un verdadero milagro si nuestro querido ojo de halcón logra no quiero ser tragedista pero espero realmente que que tanto bueno él logró sobrevivir ahora lo que esperamos que sobreviva también es su pierna por supuesto porque la verdad que que este aparato te pase por arriba con la fuerza la potencia que tiene para levantar toneladas de nieve que vos decís la nieve la nievecita vamos a jugar con la nieve no 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 es cosa sencilla la nieve te puede sepultar y te puede matar son kilos y kilos toneladas de nieve que se te caen arriba de tu casa te aniegan todos los caminos te cagan la existencia te pueden ahogar te pueden aplastar que te venga una luz de nieve encima te puede aplastar y matar y cagaste con la nieve no se jode es muy bonita para la foto para ir a esquiar todo lo que vos quieras pero no es algo una nevada jodida no es algo para tomar a la ligera desde acá personalmente desde este canal le mandamos por supuesto también las mejores vibras a ojo de halcón y una pronta recuperación y esperamos pronto poder traer buenas noticias respecto a la recuperación de Jeremy Renner que pueda recuperar su pierna que pueda recuperar su vida que se pueda poner de pie y seguir adelante con su carrera y compartir con todos sus compañeros en la industria siendo un actor tan querido y con tantos fans muchas gracias por haber visto hasta acá amigos es muy importante que se suscriban activen la campanita de acá de Planeta Arcadia para seguir el minuto a minuto de este caso en particular y todo lo relacionado con el cine la cultura pop las cosas nerdas y la actualidad yo soy Pablo nos vemos muy pronto amigos que la fuerza nos acompañe y que la fuerza lo acompañe a Jeremy Renner también nos vemos chau 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 chau